El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo porque es importante que las autoridades competentes actúen de manera rápida y efectiva para controlar y solucionar el caso del brote de influencia aviar que se ha comprobado fue originado por el virus H7N3, uno de los más nocivos que afectó a granjas de la empresa denominada Bachoco en el estado de Guanajuato. Los especialistas señalan que es un virus capaz de matar en cuestión de horas a las aves afectadas. Es importante que en caso de existir algún tipo de negligencia o violación de las reglas sanitarias, se deben imponer las sanciones correspondientes para asentar precedentes que eviten ese tipo de comportamientos. Se debe de investigar si se comercializó la gallinaza en estado fresco proveniente de las granjas afectadas, pues ello está prohibido y puede contribuir a la propagación del virus. Exhortamos a la Secretaría de Economía, aplique las medidas necesarias para que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo, además de garantizar la importación de esos productos para evitar su escasez en el mercado. Debemos tener en cuenta que la industria avícola en el país, que incluye producción de huevo y pollo, de engorda, es una importante rama de la economía mexicana que genera empleo a mucha gente. Nuestra industria avícola es una de las más productivas del mundo. La política de control de este brote de influenza aviar tiene que encontrar un punto de equilibrio entre el efectivo control sanitario para evitar la propagación del virus, con el objeto de no poner en riesgo el empleo, la cadena económica y el abasto de los vitales productos que genera la industria avícola. En Nueva Alianza estamos a favor de que las autoridades actúen de manera rápida y efectiva, que protejan esta importante actividad económica y se encuentren fórmulas para que las personas, los productores, los trabajadores y los consumidores afectados puedan recibir apoyos para superar esta situación. Es cuanto, diputada presidenta.